No se puede olvidar, el pasado me persigue, tengo razones buenas y algunas no conociste Día tras día me pregunto a dónde fuiste, me prendo de la buena para olvidar que existes Mis ojos ya no duermen, más bien escriben palabras, aún sigo por las calles con esta sonrisa falsa Me gusta caminar, imagino tu silueta, estoy perdido y a todo me vale verga Traigo la orquesta, no he tomado mi siesta, es otra noche más, terminando otro tema, terminando otro tema Aún sigo soñando, en algo inesperado, la muerte no se espera, cada quien se ha condenado Con estas tablas rítmicas, voy demostrando, el estilo de la calle pa, le sigo dando Miro hacia el cielo, me ha caído una tormenta, estoy de luto por deber algunas cuentas Las voy a saldar, antes de que me muera, les doy mi palabra, está escrito en mi libreta La sociedad es rara y a veces vulgar, vive el momento, la hora te va a llegar Estoy en el espacio, trastorno de pensamiento, sigo con mis tenis sucios y mis pantalones viejos Amores que se van, amores que ya volaron, el sentimiento puro nunca está de nuestro lado El tiempo avanza y los años van pasando, cuando menos te das cuenta todo se va terminando Amores que se van, amores que ya volaron, el sentimiento puro nunca está de nuestro lado El tiempo avanza y los años van pasando, cuando menos te das cuenta todo se va terminando Es una segunda ronda, vamos a pasarla bien, el karma cobra facturas, nadie se ha librado de él Por esta pinche zona el que suena es Javier, comencé a los 14 y no los defraudaré Recién comencé con un chido camarada, hoy en día de ese brother yo ya no he sabido nada Pero vive la vida y vive el momento, las promesas de por vida se las ha llevado el viento ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.